La batalla de mi mamá contra la esclerosis acabó. Y sé que está en el cielo con mi papá cantando y bailando. Estaba más preparado mentalmente para la muerte de mi mamá que de mi papá, porque no sabíamos que mi papá moriría. Y mi mamá tenía esclerosis. Nosotros sabíamos que inevitablemente esto ocurriría. En un funeral italiano se hace un velatorio donde la gente visita y te da el pésame. Y ver a tantas personas venir a honrar la memoria de mi madre, realmente fue algo muy bello. Fue un adiós excelente, lo que se merecía mi madre. Normalmente, hacemos un cortejo por la casa. Pero quisimos pasar por la pastelería, bajarnos y orar un momento por ella. También hicimos eso con papá. Ese era su mundo. Fue su oportunidad de decir adiós a la pastelería. Quiero asegurarme de que todos vengan porque tengo algo que quiero decir. Ah, he estado pensando mucho. Amo estar aquí, pero esto es demasiado para mí y me retiraré. Ahora podremos hacer de esos pasteles eróticos. Espera un minuto. Cambiaremos nuestra imagen. Sí, porque seguiré siendo la tierra para esas cosas. Solo pasteles eróticos. Todavía soy la mamá. Y si tú haces eso, yo vendré aquí y te abofetearé. Te quiero, aunque nunca te escucho. Oh, sí, claro. Eso es verdad. Pasteles eróticos, no. No, nosotros no haremos esos pasteles. Nunca, punto. No haremos eso. Nada, 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 nada de eso. No quiero nada de eso. Bueno, mamá, basta. Quiero ir al cielo cuando muera. Mi mamá siempre creía en eso. La religión era primero. Ella decía, no me importa el dinero. Yo no promuevo ese tipo de cosas. ¿Qué es eso? Vamos, díganme. Suponía que lo cubrirías. Oh, sí, pero más les vale cubrirlo. Pero teníamos que hacerlo. Se los prometí. Tendrían que hacer mucho fondant para cubrir esa cosa. Qué horror, no puedo creerlo. Gracias por venir y estar con nosotros en este momento. Conmigo, con mi mamá. Y creo que el mejor logro es el legado que ella nos dejó. Mi hermano, mis hermanas, sobrinas y sobrinos son las semillas que ella plantó. Y ahora podemos verlas florecer y... Eso es lo más importante, ¿no? Y para mí la familia es primero. Y gracias, mamá. Ese es el abuelo. Ese es Giuseppe y Vadi. Cuando papá murió, mi mamá y yo nos acercamos. Porque éramos solo ella y yo. Mis hermanas estaban casadas. Yo vi a mi mamá llorar cada noche hasta dormir porque mi papá ya no estaba. Cuando mi papá murió, parte de ella también murió. Ella amaba a mi papá y mi papá la amaba. Y fue fabuloso crecer con eso. Nosotras creemos que ella está feliz y que está con papá. Yo también. Yo creo eso. Apuesto que él le horneó un pastel. De seguro la estaba esperando con uno. Sí. Muy bien. ¿Qué quieres que diga? Quiero que me digas tres cosas. ¿Tres cosas? Quiero que pienses en tres cosas que te gusten de mí. ¿Quién te gusta de mí? Boca grande. Ah, vamos. Es uno de mis mejores rasgos. Me gusta tu boca grande. Tomaré eso como un cumplido. Muy bien. Lo haré. Yo te admiro mucho. Muy bien. Me admira. ¿Qué es lo que admiras de mí? ¿Que corro cinco kilómetros por noche? No, pero eres honesta. Soy honesta. Ven, oyeron, llevas dos. Una más. No tengo nada más que decir. Ah, no soy hermosa. Ah, eres preciosa. Ajá, muy bien. Corte. Bien, 83. ¿Quién tiene el 83? Aquí. Oh, bien. ¿Qué quieres, cariño? ¿Qué te gustaría llevar? Esa mamá que sufrió no es la que voy a recordar. Ellos lo traerán por mí. ¿Y las colas de langosta? Mis recuerdos de ella son de la mamá más cariñosa y amorosa del mundo. Ella era una inyección de energía. Esperé atrás si tenemos más. Ese también es mi favorito. Mi body hacía de estos. Es la receta de mi esposo. Son deliciosos. Ella nunca dejará de ser mi mamá. Y la extraño.